A entrenar y hacía un frío bárbaro, pero ahora sabe qué calor que hay. Es espectacular esto. Se me pone la piel de gallina, pero por muchas cosas. Porque siento la alegría del respaldo hacia mi deporte favorito. Porque siento que el básquetbol por fin logró lo que tantos, tantos jugadores de otrora lucharon como los dirigentes, como los empresarios, como los jueces, como toda la gente que hizo un esfuerzo para llevar adelante este básquetbol que hoy, 28 de mayo, está poniendo una instancia sumamente importante a Peñarol. Y me acuerdo de mucha gente. Pero también me acuerdo de lo que están haciendo posible que esto quizás sea una realidad deportiva. La presentación oficial de Peñarol. Cuando estamos aguardando que llegue Pedro María Nunciata, nuestro visual comentarista, que estuvo haciendo piso para la transmisión que quisimos hacer y que no se pudo hacer del todo bien. Pero bueno, hubo fuerza, hubo corazón. Pedro, gracias por estar con nosotros otra vez. Y gracias a Peñarol por brindarnos todo esto. No, esto es una alegría. Es una manera más de colaborar con el Banque de Mar del Plata. Y qué mejor, es un honor para nosotros poder vivir esta fiesta. Se me pone otra vez la piel de gallina por el abrazo hacia Bernardini. Otro que también hizo posible esto, ¿no? Ha jugado un papel terrible en este equipo de Peñarol. Donde en la primera etapa jugó un papel de goleador nato. Que quizás en su mejor año en la Liga Argentina. O sea, dije, bueno, que hoy Bernardini, sin dos pantalones cortos, está presente apoyando a todo este equipo. Porque el título, ojalá Peñarol logre esta noche, también lógicamente es de él. Aquí van a administrar justicia los señores Jorge Morillo. De la capital federal Raúl Chávez, de Bahía Blanca, mejor dicho, de Punta Alta. Y está como jueza auxiliar Darío Rodríguez. Comisionado técnico hoy. Los señores José Montempietra y Roberto Tito Borgarelli. Cuando ya están los saludos de rigor entre las dos escuadras. Y dos equipos, Pedro, diametralmente opuestos. Es un Peñarol que pese a no jugar bárbaro, brillante. Pero con la gran capacidad de saberse con posibilidades de Gadí campeón. Y un independiente que le pesa demasiado la ausencia de Mike Wilson. Que, entre otras cosas, ya fue desafectado por el presidente independiente de Pico. Va a también recibir una multa e iniciación de acciones legales por incumplimiento de contrato. Y no lo quieren más los de Pico. Pero, aparte de eso, también no está, bueno, lo que significa el Chino Zulberti en su plenitud. Y, lógicamente, que Peñarol está muy fuerte. Es como que tiene pasta de campeón. Se lo nota. Quizás en esta última instancia no ha logrado un juego sumamente brillante. Pero, claro, cuando se llega a la instancia de Vitoria, cuando se tiene que jugar por un campeonato, lo importante es estar fuerte anímicamente, no desesperarse, trabajar con lo que sabe hacer Peñarol. Volver a la fuente, trabajar con una defensa dura, fuego interior. Y, a partir de ahí, no apresurarse. Porque, en definitiva, el que está arriba, el que gana 3 a 0 es Peñarol. E, independiente, tendrá que, por última vez, quizás, salir a buscar el partido. No va a ser fácil. Hay que estar preparado para todo. Hoy está todo preparado para la fiesta. Hay que estar preparado para todo. Pero dependerá mucho del equilibrio mental que Peñarol tenga esta noche aquí. Nosotros, Nelson Pérez, vamos a hacer una pequeñita pausa para colocarnos. Porque si nos quedamos parados, no nos vamos a poder sentar. Porque aquí no hay lugar para nadie. Hola, 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 hola. Hola, que desplomó la luna. Sí, ya sé, ya sé. Bueno, Nelson, estamos acomodados, Paipito. Estamos bárbaros. ¿Arrancamos? Nelson Pérez. Allá en lo alto. Incómodo. Pero ya va a llegar, ya va a llegar. ¿No es cierto, Pedro? Ya va a llegar el momento de tener la comodidad que realmente necesitan todos, ¿no? Y falta poco porque Peñarol va a tener su estadio propio con la comodidad y la capacidad que se necesita. Porque, lógicamente, el Basque ha crecido tanto en esta ciudad que ahora lo que hay queda chico, ¿no? Mire lo que es esto. Mire lo que es esto. Usted lo está viendo en pantalla. No hay lugar para nadie, para nadie. Y acá sí va a haber lugar para el cuarto juego que, como decía Pedro, bueno, lo pone en una situación harto difícil al equipo independiente de Pico. Lo pone en una situación realmente difícil. Creo que Independiente va a salir, por supuesto, a jugar lo que más resultado le dio, por lo menos en esta etapa final. El partido, precisamente, que jugaron 48 horas antes aquí en el domo, haciendo control entre los 20 y 22 segundos por parte de Facundo Zucati. Y no desesperarse, porque creo que sería un suicidio si el equipo visitante, el equipo de Pico, sale a querer generar un juego exterior. Porque, lógicamente, bueno, salvo que los porcentajes que hasta ahora no se le han dado, porque increíblemente uno de su fuerte en todo el campeonato, en la instancia definitoria no han aparecido. 25% de efectividad en ese rubro, razón por la cual son demasiadas ventajas para un equipo de Peñarol que tampoco jugó bárbaro, pero que ha mejorado, o sea, son mejores los porcentajes y por eso se ha quedado ganando los partidos. Aquí estamos aguardando entonces ya el inicio del partido. Y bueno, la fiesta fue total, se han repartido 1.800 globos, 5.000 remeras, 5.000 stickers, todos de CCTV, por supuesto, que es el sponsor de Peñarol. Acá vemos el cartel de CRI, está bastante tapadito. Bueno, evidentemente le vamos a tener que decir a la gente que esta empresa es la que nos permitió estos últimos dos meses tener la alternativa de compartir la estadística. La estadística, la estadística fría de los números que aportan toda esta gente. Mirá, acá está Silvina Elgan, Emilio Depelmentier, también está Mariela Blanco, está Chiche Furman, está Osvaldo Aragón, está toda la gente que hace posible a través de la sponsorización de CRI, Centro de Recursos Informáticos, que nos apoyó bárbaro. Usted quiere aprender computación, Mariela, ya tiene que ir a Falucho, 30, 50. Si usted quiere también mejorar lo suyo, también, bueno, Emilio sabe. La clase ahí también, bueno. Muy bien, lo concreto es que ya falta menos, no sé por qué se está dilatando. Lo importante serán los jueces que dicen, no, córranse, que hagan el lugar. En fin, muy bien, ya fue Vázquez, señor Alberto, ahí está Néstor Rafael, la copa, nuestros colegas de la Capital Federal, el León Navindas Núdel, el entrenador, comentarista de esta jornada, David Carlin con el micrófono en la mano, Miguel Simón, la custodia, esta gente que, que bueno, que viene a ser la fiesta grande del básquetbol. Toda la que concurrió en esta jornada, alentar a Peñarol y esperemos que, deportivamente, después de estos 40 minutos, porque hay que jugarlo, se pueda salir campeón. Seguro que sí. Esperar esto, tranquilos, sin disturbios ni mucho menos, ni euforia por demás de lo cuente. Lo importante es que nos comportemos, aparte de lo deportivo, todo el público aquí, como corresponde para que se hable como debe ser de una ciudad tan importante como Mar del Plata en el mundo básquetbolístico. Los 5 iniciales de pico, los 5 de... bueno, ¿quién está? La mare, así. La mare, la mare, Ivy, el rebote primero. Les recomiendo, anote, el número 6, Zucaski, el número 7, Strentini. Arranca en cajón otra vez sobre De La Fuente. El número 8, Falasconi, el número 13, Johnson, con la 11, la mare, en cajón de De La Fuente. En Peñarol. Maggi, doble, adentro, 2 a 0. Y el cajón lo habrán estudiado ayer, ¿no? Era lógico de prever que iba a repetir, como te decía hace un ratito, el mismo juego del otro día, tratando de no de anular Esteban De La Fuente, que apenas convirtió 4 puntos. Pero lo importante es el resto. Los 4 con mucha movilidad para poder Peñarol quebrar la defensa visitante. Pelota que es respuesta para Independiente de Pico, ya está Zucaski, con De La Fuente. Zucaski de muy lejos, corta, Brian, De La Fuente. Hizo la pausa, Maggi, Wallace, Ricciotti. Tranquilo, dijo Ricciotti, puño. Bien corregida porque estaba bastante desprolijo el ataque de Peñarol en esta instancia. Maggi, Wallace, Brian, De La Fuente que fue para abajo, Ivy. Ivy, Ivy para el doble, doble. 4 a 0, adelante Peñarol, restan 18 a 48. Arrancó diferente el otro día, ¿no? Arrancó diferente y de esta manera, porque está pensando, no se está desesperando. Trabaja correctamente la pauta de ataque. Ricciotti puso freno cuando había desprolijidad. Frentini, Lamare con Ricciotti, Lamare con Ricciotti. Palasconi para el doble, no entró, Ivy, Ricciotti. Esteban De La Fuente. Largo, pasó de largo Brian. Ya viene Zucaski. Se frenó Trentini, no quiso tirar. Esperó a sus compañeros. Ahí viene Melvin que viene muy displicentemente hoy. ¡Vamos a ver cómo responde también lo anímico independiente! Lamare, Melvin, Lamare, Larga, Ricciotti. Vienen 4 contra 2. Palas, Brian. La recuperó, la tocó, la tocó. No, la tocó. La tocó este muchacho. Increíble, ¿no? Increíble. Y estaba en la posición igual que nosotros. Es inconcebible que no vea cómo Zucaski toca con la pelota y la saca afuera. Increíble lo de Morillo. Pero siempre con la soberbia presente. Zucaski. Melvin Johnson, 4 a 0, sigue ganando Peñarol. Zucaski. Lamare. Zucaski. Le quedan 7 segundos de la fuente. Lamare que amaga. Doble. 4 a 2. Adelante, Peñarol. 17 a 11. Maggi. Ryan. Ricciotti. Ivy para el doble de Bailón del Canasto. No la pudo capturar. Ya sale rápido, independiente. Fully doble. Ya lo veía antes. El doble de Melvin Johnson. La falta. Esteban de la fuente, primera de él, primera de equipo. Ahora restan 16 minutos 50. Y una adicional más para Melvin Johnson. Pelota en el aire. Corta la bocha. Sigue estando 4 iguales. Hace la pausa Ricciotti de la fuente que corta por el cajón. La perdieron. Bueno, la perdieron bien. Esta vez sí. Sukaski. Sukaski. Lamare. Sukaski. Casi lateral izquierda. Sombrerito. Pechotti casi la roba. Muy buena. Pull. Sí, sí. Fue falta. Esta vez sí. Clara. Falta de Wallace Bryan. Primera. Segunda de Peñarol. Pasa que si le rompen la primera línea, después quedan desprolijos en el fondo para ajustar. Melvin y el primer simple que va a convertir. Porque tiene un altísimo porcentaje de efectividad. Va por el segundo. Va por el segundo. Melvin Johnson. Adentro también. Pasó delante. 6 a 4. La visita. Ricciotti. Wallace. Maggi. Maggi. Pull y gol. Pull. ¿De quién, Pedro? ¿De 7? ¿O del 8? Me pareció del número 7 Trentini. En seguida te la confirmo. La falta de Trentini. Es la primera y primera de Independiente. Bueno, muy bien. No, se la corona al 13. ¿Eh? Sí, sí. Se la corona al 13. Anotala al 13. El adicional de Maggi adentro también. Pero fíjate cómo late ahí en el tablero. Sí. A Melvin Johnson. Es la primera entonces del americano. Bueno, ahora recordamos. 7 a 6. Gana Peñarol. Faltan 16 a 59. Trentini para adentro. Muy buena. 8 a 7 la visita. Partido parejo. Ivey. Se le escapó la pelota. No fue nada. Lo cerraron bien. La pescó Falasconi. Melvin. Corta. Le pegó en el pie. Bueno. ¿Salto? Qué buena actitud para jugar, ¿eh? Sí, sí. Espectacular. De esa manera la cosa se simplifica, ¿eh? 15 minutos 30 segundos para el final de la primera parte. Ivey. Ricciotti. Que picó. Ivey. Triple de Ricciotti. Triple. 10 a 8 adelante del local. Peñarol. Zucaski. Cruzó la mare. Se le posteó Ricciotti. Fue para la mare. La mare que cambia con Zucaski. Melvin. Contra el 1 contra 1. Muy bien. Melvin. Ahora está 10 y 10. Como la hora, no. Es temprano todavía. Bueno, ahí full de Falasconi. Sí, de atrás. Primera falta de Falasconi. Segunda de Independiente. Ahí lo vemos a Fabián Castellena. Incómodo el hombre sentado ahí para sacar fotos para el suplemento y para el Diario Atlántico. Maggi para dos. Larga la bocha. Sale raudamente Zucaski. Ah, la perdió. Creo que igual es ansiedad, ¿no? Sí. Lo que hay. Hay como una ansiedad, pero Independiente está jugando tranquilo. Sí, hay momentos de ansiedad por parte de Peñarol. Independiente trata de no salir del libreto, que es la única manera de poder llegar a un final importante para ellos, ¿no? La tocó Melvin Johnson. Lo de Morillo es terrible. Y no por este partido. Hagamos historia, es terrible. Todo el año. Pero tengamos cuidado porque por ahí a ver si recibimos alguna reprimenda de otro tipo. Ah, sí, sí. Alguna vez pasó. Vos te la perdiste por eso. Después te voy a contar. Maggi, arriba otra vez que está mal tirada la pelota, Chávez. Otra vez la bocha. La mitad para cada uno, Nelson, ¿viste? Ahí está. La mitad. No se peleen, muchachos. Wallace. La pescó Ivy. La perdió. La mare. Hay reposición. 28. Era el menos indicado, Padriquita, final, ¿eh, Morillo? Pero, ¿qué va a hacer? La recuperó muy bien la mare, que adivinó el pase. Zucaski, casi la pausa, se la dio la mare. Un cara para dos. No, Zucaski. Melvin, qué bien, Melvin, qué bien. Qué bien, Melvin. Y fue falta de Marcelo Ricciotti en la primera tercera de Peñarol. Y dos tiros porque estaban en la penetración, ya estaban los dos pasitos que había dado hacia el sexto. Bueno, faltan 13 minutos y nadie quiere pedir minutos. Y le está costando a Peñarol la marca de Melvin Johnson. Muy buena movilidad el americano. Y convierte por momentos, y por momentos le convierte en full. Hasta ahora es lo único ingobernable que tiene, ¿no? Lo que pasa es que Melvin, a diferencia de otras jornadas, se está yendo más afuera. No está jugando tanto de pivón. Si bien él no es pivón, ¿no? Por supuesto. Pero ha jugado partidos más cerca. Ahora está 12 a 10 adelante Independiente. Este equipo se ha hecho para sufrir, así que tampoco es preferible ganar por 40, ¿eh? Va a sufrir, pero va a llegar, vamos. Oalas para el triple, corta. No, no es el mecanismo. Ya viene Trentini. Lamare, Zucaski. Amaga. De la fuente con Trentini. Lamare en el fondo. Triple de Zucaski. 15 a 10. Ha perdido un poco el orden en ataque, fundamentalmente, Peñarol. El tiro de Brian hace un ratito es la muestra de lo que está ocurriendo en ataque. Hay que estrenarse, tranquilizarse y jugar el interior, que es lo que más le conviene. Full de Trentini. Full. La arregló Aibio otra vez su propio tiro. ¡Vamos! 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 Me quedé pensando que le había hecho falta a Trentini antes a Ibi y a Wallace, pero bueno, ahora está a 15 a 12. ¿Cuál es el goleador de Independiente de Pico? Melvin Johnson, 8 puntos. En Peñarol, Diego Maggi, 7 puntos. Casi la mitad y la mitad, ¿eh? De cada uno, ¿eh? Lamare. Que está por lo menos en la conducción mejor. Está más seguro. Zucaski. Bien, la robó. Hay falta de Falasconi. Muy bien, el cruce de Marcelo Ricciotti adivinando la intención. ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Segunda ayuda. Muy bien. Gracias. Gracias.